Y bueno, el resto de los personajes son un poco delirantes, los pericotes del lago, que bueno, que ya han empezado a formar parte del imaginario popular de Río Davia, y bueno, mascotas, el gato Bowie, así que por ahí va esto de los personajes. Pablo, ¿y estos personajes por qué los eligieron y qué rol van a tener cada uno de ellos? Los elegimos, así fuimos tirando ideas y mezclando cosas irreconciliables, un gato con un pericote o esas cuestiones, y bueno, el rol que van a tener, por ahí Pande, la chica que sale con un pijama de panda, es como por ahí el símbolo de todos nosotros, de los que están viviendo el aislamiento. ¿Está en cuarentena, Pande? Claro, claro, sí, sí, como todos los argentinos. Y bueno, y los animales, por ahí, van a ser los que van a ir dando consejitos a través de un diálogo ameno y desde el humor, desde lo emocional, lo psicológico, hasta lo físico. Así que, así que por ahí va a ir. ¿A qué público apuntan llegar? Principalmente al de redes sociales, porque a través de esa plataforma se va a difundir. Pero bueno, la idea es de 18 a 170 años, más o menos. ¿Y por qué lugares lo va a poder ver la gente? Principalmente por Facebook. Hay una página que creamos anoche que se llama Pandamia, Psicología y Dibujos. Y bueno, ahí vamos a ir subiendo todos los días las historietas. Esta noche, a partir de las 23.30, va a estar la primera. Ya anoche subimos los personajes para que la gente los vaya conociendo. Pero bueno, esta noche es el lanzamiento del comienzo. ¿Va a ser todos los días? En principio sí, sí. La idea es que sí, sea todos los días. Pero bueno, no nos queremos atar a ningún formato de historieta, ni de viñeta individual. Queremos hacerlo, o sea, que sea lúdico para nosotros y que sea lúdico para la gente. Así que no va a ser solamente historieta. ¿Qué otras cosas también van a incorporarle? Todavía no lo hemos definido bien, pero bueno, sí, por ahí queremos algún juego. Algo así. La vamos haciendo todos los días, así que vamos viendo sobre la marcha. Además de cómo responde la gente. Van a ver el impacto de la gente como para ir viendo a qué apuntar. Claro, claro. Así que bueno, esperemos que nos escriban, que nos cuenten. Y que bueno, que por ahí vamos viendo temas para ir tratando. El objetivo fundamental es generar que la gente un poco se distraiga de todo esto que habitualmente está consumiendo, que es el coronavirus, cuántos muertos hay, cuántos contagios y toda esa rutina diaria que nos está hoy llevando a pensar cosas feas por momentos. Sí, sí, efectivamente. Y de una forma divertida también informar y bueno, ir ayudando con herramientas, a crear hábitos. ¿Concientizar también? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver qué sale y qué impacto tiene. ¿Y qué, lo que tiene que ver en esto la licenciada Lizana? Digo, ¿qué aportes ha hecho o asesora o cuál es la función que ella tiene dentro de esto? En este proyecto estamos laburando los dos y es un 50 y 50. El guión lo trabajamos entre los dos. Ella aporta todo lo que es la parte más científica, la parte psicológica y bueno, vamos tirando ideas y a mí me toca ir como transformándolo para llevarlo a lo gráfico y para que la gente lo consuma como más ameno. ¿Son todos dibujos? Son dibujos, sí, 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 sí. ¿Y todos hechos por vos o hay un equipo de trabajo que te acompaña? No, 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 no. El equipo de mate y espineta de fondo. ¿Y cuánto tiempo le dedicás a esto, Pablo? Muchísimo. Sobrevivo de esto. Así que desde chico no tengo registro de cuándo empecé, pero sí, bastante tiempo. Bueno, en el festival te vimos que estabas ahí en un lugar y bueno, mi hija justamente se hizo una caricatura con el novio que estaba extraordinaria. ¿Cómo fue tu experiencia haber estado en el festival? ¿Cuál es la primera vez o ya habías estado? No, no, he estado varios años. Ah, he estado antes. Aproximadamente desde el 2015 que empecé, hubo unos años de parate, pero sí, es una experiencia espectacular. No se cambia por exponer en una galería o en un museo, qué sé yo, porque de repente hacer una línea y escuchar atrás que la gente se ríe o ese intercambio que se genera energético es espectacular. No se puede explicar con palabras, así que es una experiencia muy linda. ¿Has ya realizado otros proyectos como el que nos acabas de contar que van a llevar adelante con Andrea? Sí, 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 sí. Varias historietas. Todo el tiempo estoy subiendo dibujos, tanto desde la caricatura, desde la historieta a acuarela, por ahí. La idea es no quedarse en un solo lenguaje y no tratar de comunicar siempre. Bueno, el arte es comunicación, así que sí, sí, varios proyectos. Tenía uno sobre mi gato, que se llamaba Apocalipto, un poco también de sopilante. ¿Por qué de sopilante? Y era un gato que era bastante así como asesino, medio matrero y bueno, aparecía en situaciones que contaba sobre sus otras vidas, que no sé, le había cortado la mano a Cervantes, que por eso había quedado manco. Bueno, cosas medias mentirosas, pero bueno, graciosas. ¿Cuánto tiene que ver la imaginación para hacer todo lo que haces? Muchísimo, muchísimo. De hecho, trato de no copiar, de crear para... Es imposible, bueno, crear desde cero, porque siempre estamos influidos, pero sí, la imaginación es como la fuente principal, porque de sucesos cotidianos, de hechos, de charlas con amigos o esas cosas, uno se vuela y bueno, y aparecen cosas locas y raras. Y el tema de la tecnología, ¿también suma, sirve? Sí, sí, por supuesto. No voy a decir ni que mejor ni peor, sino que es distinto, o sea, es otro lenguaje. Yo trabajo con una tableta gráfica, con un programa, con Photoshop, y que lo he empezado a aprender a usar hace poco, de la forma correcta, porque antes lo usaba como cualquier cosa, pero sí, ayudó un montón y genera otra impronta en el dibujo, en la forma de trabajar, que es distinto por ahí a un celo, o un lápiz, o una microfibra. Pero bueno, sí, eso suma un montón y genera más facilidades por ahí. Pablo, ¿durante cuántos días van a publicar estas historietas? En principio sería todo lo que dola la cuarentena. Ahora está el 31 y probablemente se extienda, así que vamos a seguir. Pero bueno, si hay una buena respuesta y si es necesario, por ahí vamos a seguir después. Pandamia, psicología y dibujo, así los tienen que buscar en Facebook. Así los tienen que buscar en Facebook. ¿Ya está habilitado la dirección esa para que los encuentren? Sí, sí, desde la noche ya estamos. Bueno, te deseamos mucho éxito y felicitaciones por esta iniciativa, para que la gente por ahí se contagie de otras cosas que hoy no tienen. Así que me parece bárbaro esta decisión de lo que van a llevar adelante. Y lo que necesiten que nosotros podamos aportar, aquí estamos. Te agradecemos mucho la atención, Pablo. Bueno, Hugo, muchas gracias y nada, estar en casa y disfrutar un poquito por ahí de lo que tenemos, de la guitarra, de las cosas que por ahí han quedado un poco relegadas y que siempre hemos querido aprender. Bueno, generar hábitos nuevos y, por qué no, creativos. Bueno, qué lindo mensaje. Y esto a vos, a vos esto del confinamiento, digo, no te debe provocar por ahí tanta locura como a otros que están acostumbrados a andar andando, porque debes dedicarle mucho tiempo a estar en tu espacio de trabajo. Sí, efectivamente, olvidate. Para mí es genial, o sea, yo vivo leyendo, vivo dibujando, consumiendo mucho cine por ahí también. Así que para mí esto es genial, excepto, lógicamente, la parte de los afectos, mis abuelos. La semana pasada nació una sobrinita nueva y todavía no la conozco. Pero, bueno, es el sacrificio que hay que hacer para que estén bien y después de esto poder verlos y conocerlos. Te mando un abrazo, Alejandro Núñez, que nos está escuchando. Dale, muchas gracias. Un abrazo, Pablo, que la pases lindo. Gracias. Muchas gracias, adiós. Chau, chau. Pablo Grando, es un dibujante de Rivadavia, espectacular, es tremendo. Es quien ha hecho las caricaturas del Intendente Ronco también, que a veces he visto publicada en las redes sociales. Pandamia, psicología y dibujo en Facebook. Así lo buscan desde hoy, 23.30, dijo que va a estar publicada la primera historieta que va a realizar. A mí ya me enamoró uno de los personajes. Ollón, es el pericote del lago. Del lago, del paseo del lago, sí. Son buenísimos los personajes. Aparte, miren la carita, es muy tierno, esa bufanda. Ese no es malo, como los que andaban por el paseo del lago, que se querían comer todo. Muy lindo. 11 de la mañana, 29 minutos. 11 de la mañana. No lo puedo creer. Venimos como el colectivo cuando se retrasa. Venimos una hora. Lo vamos a decir. Cuando arranca Eduardo Gelbes aquí en la radio, pero tiene que cumplir la cuarentena, va a venir igual. Bueno, ahí vamos a tener que entregar a horario.